La semana pasada vi la película francesa llamada Los Miserables, pensando que se refería a la famosa novela de Víctor Hugo. La película, te la recomiendo, está en Prime Video de Amazon. El título, con gran inspiración a la novela de Víctor Hugo, no tiene mucho que ver con esa época de la historia francesa, sino con la actualidad. Porque la única referencia a su obra, a la obra de Víctor Hugo, que encontrarás en esa película, es la escena final que presenta un aforismo que da sentido a toda la película, pero que no te voy a contar. No te voy a hacer tantos spoilers. No te preocupes, de hecho, no verás spoilers en este vídeo, porque simplemente quiero utilizar esta película a modo de introducción para lo que vamos a ver en este vídeo. Sí, la película retrata, en definitiva, la vida actual en París, con una clara visión crítica sobre el degrado que está sufriendo toda la sociedad parisina y francesa, y no francesa también, por el problema de la creación de auténticas ciudades dentro de las ciudades, auténticos pueblos extranjeros, que se rigen con sus propias leyes, leyes informales, al margen de la ley legítima francesa, al margen de las normas francesas, del código civil y penal francés. En esos barrios, curiosamente, en esas micro ciudades, llaman alcalde a una persona que no es el alcalde. ¿Por qué? Porque es quien administra el poder informalmente en esos barrios donde la policía tampoco tiene facilidad para entrar. La gente está siendo gobernada por esos alcaldes que viven en condiciones sociales y culturales similares a sus países de orígenes. Lo único que ganan con respecto a esos países de origen es el estar inmerso en un territorio que les permite disponer de una serie de recursos de base, unos recursos que son franceses, que están siendo pagados por los impuestos de los franceses, que le permiten tener unas ayudas con las que viven o malviven todos los días, complementándola con una serie de trapicheos que hacen entre ellos. Ayudas como vivienda social, pagas, escolarización, sanidad, desde luego, permiten disponer, por muy mal que resulte ser el servicio, al menos de una base de la que en sus países de origen no disponen. Pero en el fondo viven en sociedades paralelas a la sociedad francesa, quemados por los chanchullos y las normas no escritas impuestas por sus alcaldes, viviendo en un continuo sistema de supervivencia tal como lo tienen en sus hábitos culturales en los países de origen. Ahí se mezclan sociedades paralelas a varios niveles. Hay gitanos, hay africanos, hay subsaharianos, hay musulmanes, hay rumanos, cada una con diferente nivel y con diferentes normas. En esas sociedades cada uno es jefe de algo, del mercado negro, de imitaciones, del narcotráfico y de las armas, de la espiritualidad y de la comunidad, garantizando un margen de poder y privilegio a un grupo restringido de personas que están dispuestas incluso a matar si tocan al cabecilla de cada uno de estos grupos. Es una torre de Babel donde cada grupo ejerce sus presiones sobre el otro hasta llegar al nivel de la extorsión y lograr una serie de equilibrios de sordidez más parecidos a una olla a presión que parece que puede estallar en cualquier momento. Cualquier chispa puede valer, desde el robo de una pequeña pertenencia a otra comunidad a aquella persona que a lo mejor quiere imponer una serie de normas que otros no quieren. Y con claras actitudes racistas entre ellos mismos, sí, hacia el resto de la sociedad francesa, incluso casi despreciándola, sin reconocer esa ayuda que, sin embargo, pueden obtener gracias a los impuestos de los franceses. Ellos no hacen nada para integrarse en la sociedad francesa, ni quieren ni lo desean, es más, lo rechazan. Simplemente conviven con una realidad que, sin embargo, todos muestran señales de querer rechazar. Ahí la policía que patrulla está quemada de convivir con estas realidades día tras día, día tras día, y vive en un constante burnout que le lleva a tomar decisiones, a veces atrevidas, a veces incluso bajo el miedo por su propia supervivencia. O a veces simplemente porque están hartos de una situación que emocionalmente les sobrepasa, sobrepasa su propia capacidad de gestionar la frecuencia de tantos embrollos, de tantas situaciones, de tanta sordidez. Y en todo eso, una juventud que crece ante la impunidad de los derechos y el rechazo a la autoridad, y un sentimiento de odio y rencor para el que necesita cualquier excusa o pretexto con el fin de encontrar a alguien a quien endosar ese rencor, esa frustración. Alguien que pueda ser el culpable de algo, alguien en quien vomitar ese rencor y ese odio provocado por el malestar con respecto a esta situación y por el degrado. Esta película muestra una visión de futuro de lo que ya es París, de lo que es Bélgica posiblemente, de lo que está siendo Suecia y lo que puede ser España dentro de unos pocos años. ¿Cuántos? Dos años de una generación, como mucho 20. ¿Y por qué te digo esto? Porque en este vídeo verás una serie de imagen que nos muestran que vamos hacia ese camino. Pese a que la semana pasada, precisamente, el gobierno y parte de la oposición, el Partido Popular también, aprobaron la regularización masiva de más de medio millón de inmigrantes irregulares que viven en nuestro país, que viven en España. Digo en nuestro país, aún siendo yo extranjero, porque provengo de Italia. Pero lo mío es algo que quizás te contaré en otro vídeo, de cómo me adapté a la cultura española, siendo acogido en una familia, la familia de mi pareja sentimental, y a través de la cual pude aprender, comprender y valorar todas las tradiciones españolas y enamorarme de ellas. Cosa que, sin embargo, no sucede a estas personas que pasan a vivir en asépticos centros de acogida, que no son otra cosa que los campos de concentración del siglo XXI, y pasan de allí a poblar esos barrios, esas micro ciudades, con sus propias leyes que funcionan al margen de la sociedad civil española. Quédate conmigo en el vídeo de hoy, después de esta larguísima introducción, porque vamos a ver en qué situación estamos en España, y espérate hasta el final, que lo vas a descubrir. Venga, vamos con el vídeo. Tenemos prueba de que el proceso en el que pasan estas personas, sobre todo aquellas que ni hablan nuestro idioma, ni conocen nuestras tradiciones, al final afrontan un trauma adaptativo que les va a condicionar, va a alterar incluso su equilibrio mental, y todo esto va a cargar en nuestro sistema de seguridad social, en nuestra convivencia, porque de ahí pueden surgir incluso conductas disruptivas o incluso delictivas. Y tenemos un amplio repertorio de imágenes que he podido recopilar en tan solo una semana acerca de lo que puede suponer la inmigración cuando se colapsa la capacidad de una cultura, no solo de las instituciones en poder acoger y dar algún tipo de cobijo a estas personas, sino la misma cultura local de poder integrar a esas personas. Lo ideal es que esas personas se integrasen tal como me integré yo en una familia, pero parece ser que la gente no está dispuesta a hacer eso. Demanda esa responsabilidad en el Estado, casi considerando de manera ignorante que el Estado tiene los recursos, los fabrica de la nada, cuando sin embargo esos recursos vienen precisamente de esos impuestos que esas personas tienen que pagar y que merman de una manera irremediable su capacidad adquisitiva y les anclan a la imposibilidad de poder disponer de ahorros para comprarse una vivienda. Fíjate lo que decían unos jóvenes sobre esta eventualidad. ¿Vosotras seríais capaces de, en un momento dado de emergencia, acoger a uno, dos, tres inmigrantes en vuestra casa a un tiempo determinado? No, porque creo que al final es más personal. O sea, yo creo que... O sea, ¿por qué no aceptar que entren al país? Pero luego al final cada persona que se busque la vida como pueda. Y sé que he tenido amigas que han trabajado en el SAMUR social y la dificultad que hay, pero... Claro, pero me has dicho que hay que acogerlos. Sí, pero... Ya me estás diciendo. Pero con el... También depende qué circunstancia... Pero tú me estás diciendo ya que le metes en mi casa, ¿sabes? En plan... Claro, pero... En el momento de vivir que no conozco, pues... En plan, de eso yo creo que también es tener confianza. En plan, no te pones ahí a vivir con cualquier persona y también la circunstancia que tengas en tu casa. Que a lo mejor tienes dinero, pero te da para ti, poco más, ¿sabes? Ya depende. Que mi madre cobra 1.100 euros, te quiero decir. Claro, y nosotros tenemos... Tú no tienes... Me argumentáis que no tenéis recursos económicos para mantener a inmigrantes, ¿no? Yo no. ¿Y España tiene los recursos para mantener a millones de inmigrantes? No lo sé. Es que no lo sé, la verdad. No, no lo sé. No tengo ni idea. Somos el país con más paro juvenil de Europa. Los acogemos y ¿qué hacen? No te sé responder, la verdad. O sea, no tengo ni idea. Sí, es que básicamente nosotras estamos trabajando en una tienda de mierda cuando tenemos que seguir estudiando y viviendo seguramente en casa de nuestros padres hasta los 30 años porque ahora mismo comprarte un piso es casi imposible. Entonces... ¿Y si tú teniendo esa situación, siendo española, ¿qué hacemos con los cientos de miles que vienen de fuera que no tienen ninguna formación y no saben ni el idioma? Es que se buscan ellos la vida, al igual que me la busco yo. Pero tampoco te voy a prohibir la entrada. ¿Qué te parece? ¿Calificarías a estas chicas de pavas? ¿Calificarías a estas chicas de xenófobas, de fachas? ¿De qué? Yo la califico que tienen sentido común. Es normal que piensen esto en el sentido que tienen un trabajo de mierda, no pueden ahorrar, no se pueden comprar una vivienda. Lo que no entienden esa persona, que no pueden hacer esto, ¿por qué tienen que pagar muchos impuestos? Porque lo que ellas creen que, bueno, se busca en la vida y que el Estado, de alguna manera, fabrique recursos para ellos, esos recursos no salen de la nada. Salen de sus impuestos, ¿no? Quizás es ahí la ignorancia de creer y pretender que exista una entidad de magia, como si fuera el Estado, ¿no? Como que tiene magia como para resolver esos problemas. El Estado, al final, somos nosotros, Hacienda somos todos, decía ese anuncio. ¿Y qué es lo que sucede cuando la posibilidad de integrar a personas que vienen desde fuera sobrepasa la capacidad que tienen las personas, pero también las administraciones y la cultura local de poderlas integrar? ¿Qué ocurre? Que esas personas, al final, acaban juntándose entre sí, por simple empatía y por compartir unas condiciones similares, e inician a crear unas sociedades, por así decirlo, paralelas a las sociedades legítimas, ¿no? Al Estado de Derecho, por así decirlo, hasta convertir ciertos barrios, como está sucediendo en Lavapiés, en barrios donde el exdiputado de Podemos, Serigne Vallée, se llama así, esta persona, amenaza con una guerra en Lavapiés y la policía sigue patrullando el barrio. Fíjate. Porque no podemos patrullarnos delante de ninguna persona. Esto, que lo tengáis en clave. Se va a declarar aquí una guerra en Lavapiés porque no podemos dejar que tengan para ser nosotros o que se tomen medidas o que nosotros tomaremos las medidas. El loco quiere, el loco quiere, el loco quiere, el loco. ¡Fuera, policía! ¡Fuera, policía! ¡Fuera! Me recuerda mucho a la película de Los Miserables. Y tú me dirás, pero Roberto, ¿y por qué tiene que estar la policía ahí? Pues tiene que estar porque muchas veces, en esos entornos que funcionan con sus propias leyes, esas leyes son incompatibles, sobre todo si provienen de culturas muy diferentes respecto a las leyes y el Estado de Derecho vigente y legítimo en España. Pelea a machetazos en Tarragona. En Canarias. Un parque para niños que ha sido tomado prácticamente por... No sabemos si son ilegales, pero bueno, personas que no saben a dónde ir. Pelea en plena calle en Alcoy. ¡Puta! ¡Toma! ¡Uy, qué patada, bro! ¡Ese sabe, eh! ¡Métale! Y si crees que esto sucede solo en España, no. Sucede también en otros países. Conductas disruptivas, incluso delictivas, debido a esos traumas adaptativos de personas que no entienden nuestra cultura y que en determinado momento su salud mental flaquea y llegan a hacer cosas como esta. Un joven landés prende fuego a una gasolinera en Ravenna, en Italia. Tú me dirás, bueno, pero estos son casos límite. Esto, no, aquí en España no pasa. Bueno, quiere ver qué pasó en Murcia. En Murcia finalmente pillaron a un joven landés que se dedicaba a prender fuego a contenedores. Quemó nueve contenedores en tan solo un día. Y llevaba meses sembrando el miedo en distintos barrios de la ciudad. Lo han detenido y tú crees que sigue detenido esta persona. Seguramente estará puesta en libertad nuevamente. Pero esto es lo de menos. Luego hay crímenes debido a la naturaleza del propio hombre. Porque, ¿has visto hasta el momento? Solo hombres, ¿verdad? Sí. El hombre tiene unas necesidades importantes biológicas que van mucho más allá y que, bueno, no siendo gestionadas adecuadamente de acuerdo con nuestro Estado de Derecho o siendo gestionadas de acuerdo con, posiblemente, sus culturas, hacen que pasen cosas como lo que cuenta esta mujer. Una mañana me estoy corriendo por el río y pasa un chavalín en monobatín. Se me queda mirando y no sé. Y yo, obviamente. O sea, él seguía, yo iba corriendo y él haciéndome eso. Y cojo y lo hago así. Pues el tío sigue, yo sigo corriendo a mi ritmo y cuando pasó una curva estaba el muy hijo de puta ahí. Había escondido en monobatín y me estaba esperando. Y me ha asustado igual. Entonces se me ha quedado mirando y cuando sigo corriendo me he puesto a llamar a mi hermano. Con videollamada, digo, yo que sé, me he puesto un poco nerviosa. Y luego ha estado siguiéndome y otra vez... O sea, él se ha puesto ahí a hacer cosas obscenas. Tío, pero qué puta necesidad. O sea, yo me he dicho, ya tengo 30 putos años. Es que me está temblando la mano. Son las 11 de la mañana. Voy tranquilamente y me tiene que pasar esto. La mujer, verás que no ha dicho la nacionalidad. Pero cuando ves enlazadas tantas noticias te salta natural a nivel mental asociarlo, ¿verdad? Bueno, tal vez sea un error. Tal vez esa persona tenga nacionalidad española o tal vez esté nacionalizado. Pero, qué duda cabe de que iniciamos directamente a sembrar la duda, a ver los autóctonos que por nuestra propia seguridad debemos prevenirnos de juntarnos con determinadas personas. Y es un proceso natural del ser humano protegerse y, por tanto, separarse de aquellos que son extraños. Pero, claro, no debemos suponer nada al respecto porque aquí vienen los políticos a decirnos que cuidado porque hablar de esto y hablar de xenofobia. Fíjate lo que decía la ministra de Igualdad. La mitad de los asesinatos que hemos conocido en lo que llevamos daño a mujeres han sido perpetrados por extranjeros. ¿Qué le parece esa cifra según el INE, 49%? Yo creo que en ningún caso podemos hacer esa equivalencia que es muy peligrosa y ahonda en otro problema que también tenemos en España que es la xenofobia. Y, por lo tanto, yo creo que no hay que incorporar problemas. Ya tenemos bastantes y hay que analizarlos convenientemente, ser muy rigurosos. Xenofobia, ¿no? Claro, mientras veamos todos estos problemas como xenofobia, no podremos abordarlo de una manera adecuada. ¿Por qué? Porque será como un dogma que nos va a impedir poder buscar soluciones alternativas que permitan o una mayor integración o una contención del desbordamiento tanto social como cultural. Y, mira, al final se me ha hecho de noche. Tuve que cortar el vídeo y ya estamos en el final. Lo que quiero decirte con todo esto es que debe de haber otras formas para abordar esta cuestión porque las políticas que estamos teniendo en Europa y la dirección hacia la que va España, que es la misma dirección hacia la que fue Francia, fue Bélgica, fue Suecia también, no es beneficiosa ni para los autóctonos ni para las personas que vienen aquí al desamparo y al final tratan de sobrevivir como pueden. Y lo que no podemos ir con esos dogmas simplemente descalificando a todas aquellas personas que ponen en duda la efectividad de las metodologías y plantean otras cuestiones, incluso el cierre de las fronteras mientras no se encuentre una forma de digerir y de integrar mejor a tantas personas. Pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú al respecto y bueno, para eso te espero en la caja de comentarios. Quiero darte las gracias si me has seguido hasta este punto, quiero darte las gracias si me estás siguiendo y que continues siguiéndome, comparte este vídeo, dale a like y si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete porque así si activas la campanita nos veremos en el próximo vídeo. Un beso grande y hasta la próxima. Gracias.